Dímelo Corillo, ok, a continuación lo que van a estar viendo es como un tipo de carpool karaoke Vamos a estar con sus productores artistas, sus artistas favoritos aquí en el carro Donde se prueba la música de verdad, porque todos ustedes saben que en el carro es donde la música más cabrona se escucha Así que vamos a estar haciendo esta dinámica con sus productores artistas o sus artistas favoritos No se lo pueden perder, vamos a estar cantando o quiqueando simplemente para que ustedes vean el quiqueo De lo que es el artista en el carro, sus movimientos, su forma de ser Y todo esto lo vamos a estar documentando, así que nada, espero que les guste esta nueva dinámica Quédense con nosotros para que sean parte de esta aventura Nos vemos, Keith Morales ¿Estás incómodo? Estoy a fuego, estoy a fuego Panda era el primero, ¿verdad? Panda, panda, los palos para dar las parrandas ¿El de Olmairi o la tiradera con Anuel? No tuviera, maricón ¿Pero cuál es esa? ¿Esa es la de Anuel? Pero esa te tiran a ti, cabrón ¿Qué pasó? Vamos a poner la que, cabrón Yo a mí me gusta Moviéndolos que los deseos Yo me estoy buscando a la funa Y de pa'lante no me dejo Me toma la mano, no te confundas Me ven en la rata montao' con los de Bayamo y se asustan Los pelis son negros, las hakas son blancos y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda Yo soy y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda Todas las putas le gusta el que manda Peppa, marihuana Yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano Hasta que te mande a buscar con los pandas Mira lo cabrón, qué presión Aquella ve eso en cantera Sí, cabrón Primero entró el corillo Fue algo normal Porque entró todo el corillo adelante Nosotros fuimos los últimos Ya me ha dado un poquito de contexto Hubo una tiradera de Anuel Pa' ti, pa' y pa' Olmairi Sí En esa tiradera hay una parte que dice Yo siempre estoy con el Tonka en cantera Y a panda lo vamos a poner a llorar Panda viene siendo Olmairi en ese tiempo En ese party estaba Olmairi y Koston junto a Tonka Porque, ¿sabes? No estaban de mala, ¿entiendes? Estaban, ¿sabes? Normal, andaba con ellos Y en el party también estaba Anuel No, no, no Anuel no estaba Anuel estaba preso ya para eso Oh, ya Y el DJ empezó a poner Yo siempre estoy con el Tonka en cantera Y a panda lo vamos a poner a llorar Dejo ese loop por más de 30 veces repetitivo Una cosa cabrona Él esperó hasta que todo el corillo entrara Tuvo que haber sido un momento de mucha presión Sí, cabrón Todo el corillo entró Al final entramos nosotros, ¿me entiendes? Y camino del VIP Cuando entramos al VIP como tal Ahí es porque él soltó el tema Una cosa bien fea, cabrón Esos son barras Madurez, madurez, madurez No tan solamente madurez Acuérdate que yo te había comentado Que la tiradera es un deporte Y a mí me encanta el deporte Ya pues, ya lo sé Los defectos secundarios que vengan Pues es diferente Pero, ¿qué se puede hacer? Ya lo sé Hasta el próximo tema Voy a poner uno de los favoritos míos Con el minor Ay, guarida Ay, guarida Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes Estás loca de lenta Encima del dinero Voy a escavarte como un día Y aterrártelo debajo del infierno Baby, ese bomper está nuevo de dealer Estos pescabichos dándote like Y yo dándote en todos los hoteles Y envío Si no, ya te dije esquíes Bajamos cien botellas todos los VIPs Quémamo y tu ojo flow mi rubíes Una hija de puta chingando Pero le chequeé el expediente y taquíel En cuatro casas te ve espectacular Baby, yo te voy a dar el burillo de hier Y el meravis cochita Yo te la voy a comer como un reverbe Mi lengua rosándote los bembe Tú te vienes y te vas pero vuelve El pato del laboratorio flotéster Y le quedo desde que entre pa' la guarida Ya no se puede dar más ningún golpe Y el que trate va a amanecer en el cerpe Y el clima lluvioso Lo más delicioso es esconderlo ahí Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes humedecidas Ella saca la gala que tiene por dentro Con humo y bebida En tu guarida En tu guarida Papi Pablo, ya que lo cante cabrón Ese cabrón tiene que hacerle un choli Tiene que hacerle un choli papi En los próximos meses cabrón Tiene el power para hacerle unos cuartos a uno Yo digo que lo llena Cómodo cabrón, imagino que él tiene su fanaticada Y que lo apoya al cien por ciento Y tú vas a ver, son procesos Que... Guau, loquita Desde el saque, de diantre ¿Tú has hecho otro mal con él? Yo tengo un montón de temas Yo hice lo que era el bendecido reload Nosotros lo elaboramos Activa tuya Poco a poco Poco a poco los está sacando, sí Que van a salir unos cuantos temas Ahora, entre uno de ellos Hay uno que se llama Acaplau Que está super hijo de puta Ya que te escuches eso El Acaplau es un trap Acaplau se refiere a que cuando las nalgas de las mujeres rebotan O sea que hay mujeres que hacen como que Le hacen a las nalgas así Acaplau Para que aplaudan Acaplau Pues eso, después te lo pongo para que lo escuche y quique Qué rico cabrón ¿Cuál próximo tema? Este ha hecho de los últimos que me ha corrido mucho es el de Rax On Me Chimi y Lugal en verdad Se temita está rompiendo la brea ahora mismo La cadena de mi chula La quieren pa' que señores Es más palo que el team de los Mets A lot of racks on me A lot of racks on me A lot of beams on you Te apoye y te dame un perro en la luz A lot of racks on me Tanto pa' queje en la muñeca que ya ni veo Eh, saco a trato estos hijos a puta los tengo de reo Ya los maté a tuyera con quien guerreo Hagan sus reuniones, yo los pido verde pa' bajarte el teo No Money way la pa' que hasta arriba Gris y gang, siempre tengo una arriba La murder scene, las rocas están convertidas Se esconden de noche y los dejo de lean Aquí me han puesto I'm smoking this gas, ya para el compuesto Tengo todos los chujas Con los trapos, mami, con el chaleco impuesto El flow muy fresh, me dicen Mr. Clean Lo que he hecho es que esto no llega con fin Acá musulmanes, Osama Bin Llego el papo y a joderte el dintín Baja con Koto, Fluffy, Ben y Jordan Llega a la disco, cuidado con mi Jordan Hasta para el peine se desborda Por más que llegaste la funda se engorda Cosas make it more Ahora mismo todos los temas de lugar los estás grabando tu ¿Verdad? Básicamente La mayoría ¿Y cómo es ese proceso? Como que él simplemente tiene un featuring normal Y él como que le envía las voces y él lo graba contigo Sí, sí, siempre que hay este Así que tú has estado Así, featuring y cosas Envían lo que es pistas y a capela Y las referencias de los temas Las ideas que tengan Y pues lo elaboramos Y después nos juntamos con los artistas Y terminamos el producto final Así que antes de que salga lo que sea de ese cabezón Ya tú lo escuchaste Porque tú lo hiciste Claro cabrón, es que si no pasa por mis manos No se aprueba Ahora mismo todo Tú tienes que acostumizarlo Tenemos un problema ahí con uno de los temas que salió Porque hasta a mi entenderme Habían dicho de que Ah, sí, lo al dio la verde Y él no había dado la verde Y se julió el tema Y a él no le gustó Y, ¿me entiendes? Es como él me dice Papi, si tú no lo tocas Y tú no haces el boom final El tema no va ¿Me entiendes? Porque si es costum Tiene que ser un palo Ese de tag tiene que tenerlo Sí o sí Para que sepa Ese es el código nuevo Si es costum Tiene que ser un palo Para que sepa Ay papá Mira, la última entrevista que nosotros hicimos Que le hicimos hace Salió cosa en una semana Un montón de gente ¿Sabes? Un montón de feedback positivo ¿Sabes? Hicieron un montón de comentarios Yo los he estado leyendo Pero un montón de gente Hablaba de que Tenían que Que volver a hacer temas Como de los que hacían en el 2016 2017 ¿Sabes? Esos temas que tú trabajas con alma Como que no me puedo ir Sin que pongas de esos temas ¿Entiendes? Algunos que tengas Pero de pesado ¿Sabes? De tus favoritos De ese tiempo que tú ya has trabajado Puedo poner uno que nunca salió ¿Nunca salió? No, nunca salió Y este A mi me gustaba con cojones Era este El tema de Me aman y me odian Ese tema Originalmente Lo hizo All Mighty Con Chris Wander Después fue que Pues llamamos a Braithiago Y Braithiago hizo El intro y el coro Y pues después se le negoció El tema Rebel El cual él montó A todas las otras personas Pero pues por los problemas Y las situaciones que tuvo All Mighty Con Arcángel Y en ese momento De Carbon Pipe Y ese regulo que tenía Pues lo bajaron Pero en verdad En verdad este tema Originalmente Era como lo voy a poner ahora mismo Y ha hecho Estaba súper cabrón Me gustaba con cojones Estaba súper duro Súper duro La R Pick Perdemos 20 horas Peleando por el día Cánd heck DJ Kong. La relación es una mierda, con sexo se arregla. Por eso cuando llega se queda, le pido un canto de eso y me lo da. Dice que me ama, pero na, 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 mucho bla, bla, bla. Ella es como los Bulls, yo soy como Derry Rose. Ella quiere que yo le regale mis días, pero es que no soy Santa Claus. La tengo pesa más pesa que hace año el peso que tenía Riz Rose. Le doy gasolina y la rompo, como rompe, rompe el coro del Big Boss. En la cartera trae iPhone close, soy el Wanted Moose. Ella es como un ángel y no es Angel Ghost, pero se demonia con Tequila Rose. Quita tus clothes, se tira una foto conmigo y después subo un post. Diciendo que a mí hay que nadie, no hay nadie que se lo ponga como yo, su magia. Tengo 20 horas, yo solo duermo 4, se mete a mi cuarto, Pa' que entonces le eche el cuarto, polvo, polvo. Los vecinos parecen sordos, yo nunca le obligo, ella tiene su estilo y yo solo me ha muerto, solo me ha muerto. La verdadera presión. Eso se perdió, cabrón. Ay, chido, eso nada más no, se perdieron más de 20 temas, cabrón. El Mera había hecho temas con todo el género. Sí, cuando Bad Bunny empezó, él hizo temas con un montón de featuring que ustedes dijeron, diantre, ¿cómo carajo Bad Bunny consiguió este featuring con Fulano, Sultano, Sultano? En verdad, muchos de esos featuring eran con el pana, que Farruko mismo se los había joseado, ¿me entiendes? Porque Farruko se puso en un momento de que si Olmairi no estaba en el tema, él no iba a estar. A ese nivel se puso Farruko y pues por eso Olmairi tuvo muchos privilegios de estar en Rimi, que decían diantre, pero si era un chamaquito que era así, y fue pues por la ayuda de Farruko. Pero pues, Luyan se encargó, pues parece hacer el mismo trabajo con Bad Bunny y le quedaron cabrón, en verdad. Tampoco nos podemos ir sin que pongamos el tema que salió ayer, ayer mismo salió, yo creo que fue. Sí, Ayantre, sí, ayer. ¿Ese lo produciste tú también? Sí, este, Ovi, Luar, ayer en Miami con Mix y... Y eso es que se fumo húngares, que andamos armados como los militares. Que andamos armados como los militares, no se comparen, que no somos iguales, esta gente dicen ser leales, hasta que llegan a los tribunales, muchos se alejaron, yeah, de ver mis nombres, los titulares, seguimos haciendo miles semanales, Tres dealers, tus celulares, mueve los lentes, yo te tiro mil, trae más botellas que yo pago el bill, lejano a suciarlo a bien su perfil, mueve el culo en todos los internet real, tiene carne como en Tese, Brasil, cero amores, yo te los quiero hundir, venga a menearme la chapa y te tiro las pacas, ven pa' que vamos a hacer un deal, babe. Y llamo a Camila y yo le digo, déjamelo lila como juguetan, si quieres cremarte te prendo la huéscan, 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 huéscan. Y mueve los... Ah, mira dónde estamos, estamos aquí, ya el costón se bajó. Corío, gracias por ver el video, esto es un concepto que vamos a estar haciendo, verdad, en el cual para mí, donde los temas de verdad se prueban es en el carro. Claro. O sea, donde tú escuchas un buen tema y tú le reconoces si el tema está hijo de puta o no, pues es en el carro. Así que nada, esto lo vamos a seguir haciendo con muchos artistas que ustedes conocen, así que estén pendientes y si les guste, déjamelo saber aquí en los comentarios. Lo amo. King!